¡Amelia Acuña! ¡Mujer bonita! ¡Tenía que ser guancabuanquina! ¡Producciones Nati Perú! Me dicen que andas tomando un borracho en las cantinas Me dicen que andas tomando un borracho en las cantinas Llorando por mi cariño, gritando que me has perdido Llorando por mi cariño, gritando que me has perdido Tratarás de ahogar tus penas con el licor Pero yo siempre viviré en tu corazón, cariño mío Mi castigo será recordarte Muy tarde te diste cuenta lo mucho que me querías Muy tarde te diste cuenta lo mucho que me amabas Cuando ya dejé de amarte, me ruegues que yo regrese Muy tarde te diste cuenta Cuando mi amor esté otro Tú llorarás, tú sufrirás, porque no sabes querer amar Nadie en la vida te amará, como te amé este corazón Tú llorarás, tú sufrirás, porque no sabes querer amar Nadie en la vida te amará, como te amé este corazón Porque nadie tiene el corazón tan sincero como tú Por eso está bien dicho Que uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde Así, así, Melisa Bellino Vilca Eso sí, muévete así, muévete así, así, así Suavecito, suavecito La empresa Unidos Perú De los hermanos Jorge Ramírez Y bailando están Juan Cuya y esposa Ana Berta Inga Juan Cuya y esposa